Yo creo que el mejor tip que le podría dar a cualquier persona que quiera empezar a vender por internet es que se cuestionen todo. Me llamo Chris Urzúa, soy fundador de Mass Academy y creador de programas como Selling Through Service y Desde Cero, ¿vale? Yo nací en Cancún, Quintana Roo, México, hijo de padre chileno, de madre mexicana. Viví en Cancún toda mi vida, hasta hace poco que me fui tres años a vivir a Santiago de Chile y bueno, regresamos recientemente a vivir a México y estuve muy, muy contento. Y estuve en el mundo corporativo por ocho años y de hecho para mí emprender fue bien difícil porque amaba lo que hacía, ¿ok? Hay mucha gente que odia su trabajo, ¿no? En mi caso no fue eso, en mi caso yo todos los días vendía, socializaba, me encantaba esta parte de vender y trabajaba en un resort que tenía el mar azul caribe y estaba a boca madre, pero me di cuenta que ese fue mi gran reto, estar tan cómodo porque ya hacía dinero, porque ya estaba disfrutando mi trabajo. Los planes para el futuro de la empresa son gigantes. Hoy por hoy, nada más en los últimos seis meses, pasamos de tener dos personas en el equipo a tener ya más de dieciocho, entonces estamos en un momento de escalar el negocio donde lo que estamos esperando es poder que esta inversión en el equipo genere mucho más revenue, mucho más impacto, llegar a muchas más personas. Nos estamos preparando para el lanzamiento más grande del año, probablemente unos lanzamientos más grandes del mercado hispano y seguir escalando. Aparte una cosa que es bien rico es estar platicando con alguien y que de repente tu bolsa suene abres la aplicación y es Hotmart diciéndote que hiciste dinero y que ayudaste a alguien. Solo una de las cosas que admiro más y se la dije a JP cuando estuvimos por allá fue el hecho de la cultura que tienen, ¿ok? Tú hablas con cualquier persona de Hotmart, no importa a qué se dedique y son increíbles y son serviciales y para mí el servicio es todo. Yo creo mi primera impresión de Hotmart fue chistosa porque estaba acostumbrado a trabajar con plataformas gringas americanas que yo entraba y era como que alguien que le gusta mucho Excel y PC había diseñado la interfase y en el momento que entro a Hotmart veo algo que era súper, súper, súper amigable al usuario. La verdad es que como emprendedor a mí lo que me motiva es construir, me motiva a construir nuevas cosas y hacer nuevos planes y tener más impacto. Entonces siento que lo bonito del internet es que no hay límites, no es como que mi pueblo o mi ciudad me limite. No puedo llegar a billones de personas desde mi casa, eso es mágico.